En entrevista para MBM Televisión, el consejero presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Oaxaca, Esteba López José, señaló que la intención de la reforma al artículo 6 constitucional en el ámbito de protección de datos personales y en materia de archivo es con la intención de armonizar la estructura normativa del país. Añadió que algunos estados de la República, entre ellos Oaxaca, no están al tanto de dicha iniciativa. Agregó que tampoco se ha establecido un sistema de sanciones en materia de transparencia. Un dato muy importante, un tema muy importante, fortalecer el sistema sancionatorio, porque la verdad nuestra ley todavía está muy débil en esa materia y muchas de las ocasiones no se siente obligado, el sujeto obligado, el funcionario público que tiene que atender un derecho de acceso a la información o una obligación de transparencia. Vemos estados como Morelos, como el Estado de México, como Michoacán, como Jalisco, donde ya hay en sus leyes locales hay sanciones un poquito más fuertes. Es el tema de sanciones económicas, es el tema inclusive de arrestos administrativos para efecto del cumplimiento de sus obligaciones. Esteba López dijo que al no existir una ley que estipule sanciones, es posible que haya incumplimiento de la ley, más aún en el ámbito de los archivos, elementos que puntualizó son indispensables para que se haga posible el acceso a la información pública. El tema es que se cumpla, que si existen leyes, bueno, que se cumplan y no solo es el tema de transparencia, viene un tema muy importante, el tema de los archivos. Hoy en la estructura de los gobiernos, no hablo por Oaxaca, todo el país, andamos muy mal en materia de archivos y no puede hacerse efectivo un derecho como el derecho de acceso a la información pública si no hay archivos debidamente organizados. Reiteró que en algunos municipios de la entidad oaxaqueña se han citado casos en donde por falta de documentación es difícil comprobar gastos. Esto dijo provoca actos de corrupción ya que se hace mal uso de la información. Puntualizó que la Cota Ipo ha mantenido contacto con el Congreso local para alinear las leyes federales en materia de transparencia y acceso a la información pública. Tenemos una ley ahí débil. Oaxaca sí es ejemplo nacional porque sí contamos con ley de transparencia, contamos con ley de datos personales, contamos con ley de archivo. Sin embargo, vamos a fortalecer estas leyes a partir precisamente de la promulgación que se dé de las leyes generales. Y nosotros estamos informados que al menos la ley de transparencia muy probablemente el Congreso de la Unión la apruebe ahorita en este periodo. Con imágenes de Citlal y Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.